Y tenemos información de Último Minuto y justamente para comenzar este miércoles productivo con la agenda presidencial. Presidente Nicolás Maduro, feliz tarde. Buenas tardes a toda Venezuela. Último minuto, último minuto. Estaba Barry Cartaya con su último minuto. Mis saludos a toda nuestra patria amada. Hoy está miércoles 19 de agosto. 19 de agosto. Mi saludo a toda Venezuela. Miércoles económico, productivo. Miércoles. De los motores económicos. Miércoles de motores, pudiéramos llamarlo a partir de hoy. Miércoles de motores. Todos los motores económicos tienen que estar encendidos. Algunos acelerados al 20%, otros al 40%, otros a 200 kilómetros por hora. Pero sobre seguro, sobre terreno seguro. Nosotros trabajando, mira, todos los días, pendiente de todo, desde muy temprano, pendiente de todo aquí. Mensajitos, llamadas, coordinaciones. Estamos en los siete días de cuarentena radical. Me está llegando un mensaje. Vamos a ver de dónde me llega. Correcto, mira. Carlos Osorio me escribe desde Guayana. Mi comandante. Mi saludo. Ando por el sur, impulsando las plantas, luchando para adelante. Y otras cosas más que después leo aquí. Informaciones. Bueno, todos los frentes de batalla económica. Toda la lucha. Hoy 19 de agosto, ¿verdad? Aquí se está reincorporando el capitán Escalona. Escalona tiene cara de diputado. Yo no sé por qué. No hay una cámara para tomarlo. Escalona, no sé. Esa sonrisa de diputado, incorporando las coordinaciones, luego de cumplir unas misiones que le di secretas al capitán Escalona. Bueno, mi saludo a toda Venezuela, 19 de agosto. Siempre nosotros estamos llenos de los recuerdos, de la historia viva que estamos llevando adelante. Hoy precisamente se cumplen 20 años, 20 años, que el comandante Hugo Chávez se juramentó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Aquel 19 de agosto del año 2000, se juramentó ante la nueva y naciente Constitución Bolivariana. Ante la nueva y naciente Constitución. Hoy no podemos dejar pasar esta fecha, 20 años. Estábamos allá en la Asamblea Nacional. Yo era diputado, recuerdo, clarito, clarito. Veníamos de las elecciones del 30 de julio, donde el comandante Chávez fue electo por primera vez, de acuerdo a esta Constitución, para un mandato de seis años. Fue electo con el 59% de los votos. Y tuvimos una muy buena victoria. Sacamos 103 diputados, cerca de los dos tercios, todo lo que fue el polo patriótico. Sacamos, ganamos casi 16 gobernaciones, buen triunfo electoral. Y un día como hoy, nuestro comandante Chávez, frente a nuestro querido hermano, compañero, líder revolucionario William Lara, quien era presidente de la Asamblea Nacional, se juramenta. Vamos a recordarlo. Siempre recordar es vivir. Y vivir para el futuro. Porque Chávez es más futuro que pasado. Adelante, video. El 19 de agosto del año 2000, ocurrió un hecho trascendental para el proceso democrático en Venezuela. El comandante supremo, Hugo Chávez, juró como primer presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ante una nueva constitución, aprobada por el pueblo venezolano, que consagró las bases para fundar una nueva república. Juro delante de esta revolucionaria constitución bolivariana, que lucharé sin descanso, junto a nuestro pueblo, siempre junto a nuestro pueblo, para cumplir y hacer cumplir los mandatos de la revolución bolivariana, recogida por mandato popular en esta constitución. No olvidemos, ni perdamos de vista el proceso de donde venimos, y no perdamos de vista hacia donde vamos. Amémoslo. Especialmente el amor que hemos puesto en ese camino es un alimento imprescindible para los caminos que vienen. Ese proceso del que venimos, pudo conformar una poderosa fuerza social revolucionaria y transformadora. La reunificación de la fuerza popular, la orientación de esa fuerza en una dirección para concentrar el esfuerzo, la acción política, y es así como derribamos pacíficamente y en democracia los componentes dominantes del viejo orden político. Porque se trata de la vida de un pueblo, se trata de la paz de un pueblo, se trata del futuro de un pueblo entero. Un pueblo que se desató las cadenas que lo oprimían, un pueblo que perdió el miedo, que perdió el temor. Es Bolívar que vuelve, hecho pueblo y hecho lucha concreta. No podemos optar entre vencer o morir. Estamos obligados a vencer para que viva la república. Estamos obligados a vencer y venceremos siempre. 19 de agosto del año 2000. Hay muchos jovencitos que nos están escuchando, niños que tienen 10 años, 12. Jovencitos que tienen 20 años exactamente, o como escalones, tienen 25. Algunas de estas cosas las conocen porque se las han contado o las han visto por televisión o las han leído. Nosotros las vivimos. Yo soy un hombre joven, todavía joven, pero sobre todo joven de espíritu, de idea, de ánimo. Y me tocó vivir mucho más joven todo esto y ver a nuestro comandante Chávez brillar, brillar. Y a pesar de que el comandante Chávez siempre respetó las reglas de juego, siempre fue por la vía del voto. Bueno, ¿cuántas cosas vivimos en ese periodo 2000-2006? Tienen que recordar. Y es bueno hacer memoria. El comandante Chávez, bueno, venía de ganar dos elecciones en el 98. Tres elecciones en el 99. Y la elección, la mega elección de re-legitimación del 30 de julio del 2000. O sea, venía de ganar siete elecciones. Perdón, seis elecciones. Dos, más tres, más uno, seis elecciones. Y en diciembre ganamos el referéndum sindical y la elección municipal. Quiere decir que hasta el año 2000 ganamos siete veces, como siempre lo recuerdo. Siempre lo recuerda Jorge Rodríguez, que nos está escuchando, tomando nota. Siempre lo recuerdo. Y nos fuimos por la vía del respeto a impulsar un proyecto de país aprobado, escrito por un pueblo entero. Nos fuimos por la vía del respeto. Para hacer realidad los derechos económicos, sociales, culturales, educativos. Todos los derechos. Construir la nueva patria. Para construir la nueva economía. La nueva economía. Pero temprano, ya en el 2001, a la llegada de George W. Bush a la presidencia, solamente que llegó aquel 20 de enero 2001, George W. Bush a la presidencia, comenzó una conspiración enloquecida. Y la derecha venezolana, la oposición, en vez de ponerle un paro a todo lo que venía del norte, se sumaron y empezaron desde el 2001 a pedir la renuncia de Chávez. Chávez, vete ya a promover el odio personal, el odio político. Ya en el 2001, para el 10 de diciembre, la FEDE Cámaras, esa que existió golpista, convocó al primer paro, huelga general indefinida contra el comandante Chávez, 10 de enero 2001. Chávez, vete ya, 2001. Y Chávez venía de ganar siete elecciones. El líder democrático, democratizó al país, venía de aprobar una constitución por primera vez en la historia, hecha junto al pueblo. Recordemos todo eso, para sacar conclusiones del proyecto democrático, popular, del proyecto constitucional que nosotros hemos defendido con nuestro cuerpo, con nuestra sangre, con nuestra vida. Y luego vino el 2002, toda la escalada para el golpe mediático, un golpe mediático desde enero de 2002, todas las televisoras, todas, las televisoras eran determinantes entonces. Todos los periódicos más importantes del país, todas las radios, Chávez, vete ya, Chávez, vete ya, Chávez, vete ya, porque sí, porque la oligarquía le daba la gana. Y el golpe de estado, los muertos, los francotiradores, la emboscada, para culpar a Chávez de los muertos. 11 de abril del 2002, el gobierno dictatorial de Pedro Carmona se instala el 12 de abril, disuelve la constitución, disuelve todos los poderes públicos, manda a reprimir y matar al pueblo en la calle, secuestra al comandante Chávez, desconoce su autoridad y prepara su envío al exterior, quién sabe a dónde. 12 de abril y el 13 de abril, el despertar, la insurrección cívico-militar popular, el despertar y sin un solo tiro, el rescate de la constitución, del comandante Hugo Chávez y de la democracia. 2002, después de todos los sucesos, el sabotaje petrolero 2002, 2003, diciembre 2002, sabotearon toda la industria petrolero, enero, febrero, marzo, abril, parada la industria petrolero, todo el daño que le hicieron a Venezuela. Y bueno, comandante Chávez cabalgando, siempre con el apoyo del pueblo, siempre con la lealtad absoluta de un pueblo que nunca ha fallado, que nunca le falló al comandante Chávez, que nunca falló y que nunca fallará, un pueblo consciente, por lo que decía en el video que acabamos de pasar, construir una inmensa fuerza popular como base, esta no es una revolución de cuatro élites, de cuatro mandamases, esta es una revolución del pueblo, de los humildes, para los humildes, con los humildes, de los rebeldes, de los independentistas, de los bolivarianos, de los chavistas, que nos sentimos orgullosos de esos ismos, chavismo, bolivarianismo, si nos sentimos orgullosos, y nos sentiremos orgullosos hasta el final de nuestras vidas, porque no vamos a renegar jamás de nuestros principios, de la historia hermosa que hemos vivido. Allá los renegados, aquí los bolivarianos, los chavistas, los independentistas. Bueno, ¿cuántas cosas? Después vino el 2004, las firmas falsas, la convocatoria, el referéndum revocatorio, la inmensa victoria del 15 de agosto de 2004, con el 60% de los votos del comandante Chávez. Después vino el 2005, se retira de las elecciones de la Asamblea Nacional, otra vez la oposición inventando aventuras, ganamos la Asamblea Nacional, dirigimos la Asamblea Nacional. Muy bien, ellos se retiraron, allá ellos quienes se retiren, nosotros seguimos y le dimos paz al país, y una Asamblea Nacional digna. Y en diciembre de 2006, se cumplió el mandato a resistimos, avanzamos, y tuvimos la victoria. Y en el 2006, nuestro comandante Chávez es reelecto. Por primera vez, de acuerdo a esta constitución bolivariana, aprobada por el pueblo en el año 1999, es reelecto. Diciembre 2006, con el 63% de los votos. Historia gloriosa que estamos viviendo, y que nos obliga mucho, nos compromete, porque es un legado que llevamos aquí. Y lo llevamos todos, compatriotas que me escuchan, todos. Usted, mujer humilde que está en su casa, este legado es de usted. Usted, trabajador, que está en la fábrica, que está en la empresa, este legado es de usted. Ustedes, estudiantes de los liceos, de las universidades, este legado es de ustedes. Ustedes, comuneros, líderes de los CLAP, que atienden al pueblo todos los días, líderes de las VCH, jefes de calle, jefes de comunidad, este legado es de ustedes. Ustedes, ustedes indígenas, hermanos del alma, ustedes campesinos, campesinas, pescadores, pescadores, este legado es tuyo, mujer, hombre, joven, niño, niña, este legado es de todos y de todas. El legado del bolivarianismo, con un ismo grande, del chavismo, con un ismo grande, es nuestro legado. Y nos lleva con esta fuerza espiritual que nos da gran energía, gran felicidad. Recordamos a nuestro amado comandante, siempre. Vamos a poner este video en las redes sociales, a correr, en todos los sistemas. Este video quedó bonito y trae recuerdos grandes, trae recuerdos grandes. Bueno, miércoles de motores productivos, aquí estamos, aquí vamos, precisamente. Bueno, miércoles también quiero dedicarle, así como el lunes hicimos una reunión de la Dirección Nacional Ampliada, que le ardió a los, a la derecha extremista, a los mezquinos y envidiosos, les ardió que yo le hiciera un homenaje al compañero Darío Viva, le ardió, le ardió que Maduro, que Maduro hizo esto el lunes, que el comando, que no sé qué cosa, lo hicimos de corazón los hermanos de Darío, aquellos que no renegamos. Somos hermanos de Darío. Hicimos una reunión de la Dirección Nacional Ampliada, con más de 100 líderes, lideresas, cuadros, nacionales en homenaje a Darío. Y hoy quiero dedicarle, este miércoles, y todos los miércoles por venir, también a un gran compañero, un gran amigo, especial amigo, especial compañero, unidos en el alma, estuvimos y estaremos por siempre, José Salamat Khan Fernández, mejor conocido como el chino Khan, líder de la clase obrera, economista, fue ministro de industria, presidente de la CBG, presidente del Banco Central de Venezuela, por primera vez un líder sindical, obrero de base, llegó a tan más altos cargos, gracias a la revolución, chinito, chinito querido, hermano chino, hoy te dedico, este miércoles chino, de combate, de motores económicos, y por ti va la batalla, por la independencia económica, por la resistencia y la victoria económica de nuestro país. Vamos a ver este video bonito, con nuestro chino, chino, chinito, chino, chino, siempre con nosotros, adelante chino. El chino Khan, gran amigo, compañero, hermano de la vida, siempre con aquel espíritu, aquella energía, hijo de la clase obrera, hombre radical, de verdad, revolucionario, de verdad, leal, unitario, irreverente, y que darán sus recuerdos. El proceso revolucionario tiene que ser coherente, el proceso revolucionario tiene que ser permanente, no se necesita solamente estar en el cargo, sino se necesita tener la conciencia de la construcción de un modelo totalmente diferente. La verdadera democracia socialista, lo que debe ser la verdadera participación del pueblo, este pueblo de Chávez, este pueblo de Nicolás Maduro, por esa nueva sociedad que queremos y por la paz. El chino Khan ha cumplido perfectamente su misión en esta vida, en este plano, en esta tierra y en esta patria. Y en las generaciones que vienen, los más jóvenes, tengan presente ejemplos positivos de líderes verdaderamente radicales y revolucionarios que son los primeros en construir la unidad, la base popular, son los primeros en empujar la unión de las fuerzas revolucionarias. Vuela alto, chino. Son nuestros héroes de verdad. Son ese espíritu que nos lleva. Hay que hacer esfuerzos coherentes y permanentes. No se trata de estar en un cargo, decía el chino, sino de tener la conciencia para hacer las transformaciones permanentes, la lucha permanente. El chino era un hombre de mucho humor. Uno ve, yo veo al chino siempre, lo veía en una declaración, y yo sabía, le veía los ojitos brillantes, y decía el chino por detrás, como dicen, tiene el otro yo del doctor Merengue, está pensando en algo chistoso, en algo de gran humor. Muy inteligente, trabajador, honesto como él solo. Honesto. Y listo para cualquier batalla. Así como era presidente del Banco Central de Venezuela, así estaba, liderando una comunidad en un barrio del Valle. Eso se ve en otro lado. Eso se ve en la revolución de Venezuela. La humildad, la sencillez, la autenticidad, la coherencia, la lucha. Muchos aportes. Tuve la oportunidad y las gracias que le doy a Dios y a la vida de ser un gran compañero un gran amigo de nuestro hermano Chino Cana. A él le dedico todos mis esfuerzos productivos para echar adelante a nuestro país, los motores económicos. Hoy está cumpliendo precisamente seis meses. Hace seis meses todavía no había llegado el coronavirus. Se escuchaba lejos. Y yo fui a precisamente la sede de PDVSA en la campiña en la avenida Libertador a instalar y juramentar la comisión presidencial para la reestructuración de PDVSA con el nombre de Alí Rodríguez Araque. Otro grande Alí Rodríguez Araque. Uno ve la vida del chino Can de Darío Vivas de Alí Rodríguez Araque. Bueno, de nuestro comandante Chávez y dice así quiero vivir hasta mi último día. sin renegados sin renegar vivir con coherencia feliz de las convicciones y de las ideas y de la causa justa que defendemos. Alí Rodríguez Araque. Tenemos en Miraflores a la comisión presidencial para la reestructuración de PDVSA Alí Rodríguez Araque precisamente presidida por nuestro compañero Tarek El Aysami. Tarek viene saliendo de un coronavirus fuerte. Le pegó duro. Allá está Azdrúbal Chávez que viene saliendo del coronavirus. Mira, ¡pum! Toda la plana mayor de la revolución enfrentando sus tareas ha encontrado con el coronavirus ha enfrentado el coronavirus. Ahí está el equipo de trabajo precisamente y yo quiero arrancar este miércoles productivo viendo cómo avanza en medio de esta guerra todo el proceso de reestructuración en medio de la pandemia porque se nos vino la pandemia y muchos planes han tenido que ponerse más lento pero ahí vamos. Cuando usted hable de la política petrolera de la revolución bolivariana tiene que hablar del comandante Hugo Chávez y de las circunstancias que nos están tocando enfrentar en esta época de bloqueo petrolero total por parte del imperio norteamericano de persecución total por parte de Estados Unidos a todas las industrias petroleras del mundo a todas las industrias que tienen que ver con PDVSA ¡Naguará pues! Pero no nos han detenido ni nos van a detener la política petrolera de Chávez será nuestro escudo y nuestra espada para enfrentar y derrotar el bloqueo y la persecución económica financiera contra nuestra industria PDVSA seis meses le voy a dar la palabra a Tarek conversadito Tarek hoy tuvimos también la reunión de la OPEP la organización de países exportadores de petróleo se reunió Venezuela con su liderazgo en la OPEP nuestro ministro fue recibido con cariño por todos los ministros del mundo porque saben que enfrentó el coronavirus y nunca abandonó sus responsabilidades así que Tarek tienes mucha información te doy la palabra conversadito Tarek Adrubal equipo adelante muchas gracias presidente quiero comenzar agradecer a Dios estar aquí con usted a todo el pueblo amado de Venezuela que nos acompañó en estos 33 días de lucha frente a esta terrible enfermedad y quiero agradecerle muy especialmente a usted querido hermano presidente por la fuerza de sus palabras de sus oraciones de todos los días y sobre todo a nuestra querida hermana Cilia Flores Cilia Guardo y a Tesoro en mi teléfono todos los mensajes religiosamente escritos por ella todos los días preguntando nuestro avance nuestra evolución y nuestra recuperación a la hermana Delcy Rodríguez vicepresidenta al gobierno a todos presidente muchas gracias de corazón se lo digo como hermano como compañero y gracias a usted por siempre acompañarnos en estos 33 días aquí está también Asdrúbal Chávez presidente de PDVSA que también le tocó enfrentar una dura batalla frente a esta enfermedad bueno presidente conversadito hoy voy a comenzar por lo último con la reunión del comité ministerial de monitoreo conjunto de la OPEP plus un poco para que el país conozca y maneje también la información la OPEP plus la conforman los países productores de petróleo y los países que también son productores pero no están dentro de la organización de la OPEP somos 23 países en total 13 de la OPEP y 10 países productores no OPEP llamada OPEP plus de los cuales se seleccionó nueve países que conformamos el comité ministerial de monitoreo conjunto comité ministerial de monitoreo conjunto son nueve países OPEP plus Argelia Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos Kuwait Irak Nigeria Venezuela y por los países no OPEP Kazajistán y Rusia le puedo adelantar presidente que ha sido una reunión con unos resultados extraordinarios el comité examinó el informe mensual preparado por el comité técnico la evolución del mercado mundial del petróleo desde su última reunión del mes de julio del 2020 y las perspectivas del mercado para este segundo semestre de este año y el año 2021 se recordó la decisión histórica que adoptamos los países participantes la declaración de cooperación presidente impulsada y hay que decirlo con orgullo impulsada por el liderazgo de Venezuela y sobre todo por el liderazgo del presidente constitucional Nicolás Maduro en la declaración de cooperación cuando se escribe la historia de este mecanismo virtuoso necesariamente tendrán que recordar los tiempos de la revolución bolivariana y el liderazgo del presidente Maduro frente a esta a esta iniciativa que se adoptó bueno presidente se examinaron los datos de producción de crudo para el mes de julio y se acogió con beneplácito el importante desempeño en la conformidad global de los países participantes de la OPEP y los países no pertenecientes a la OPEP lo que llamamos la declaración de cooperación este es el dato de la gran victoria presidente se registró un 95% de cumplimiento de la meta de recorte para el mes de julio de este 2020 y si incluimos a México que también tomó la iniciativa por su cuenta de un recorte llegamos al 97% de la meta planteada es una cifra histórica el príncipe Abdulaziz Bin Salman ministro de energía y petróleo del reino de Arabia Saudita lanzó una iniciativa interesante la llamamos las 3C el corte o recorte el cumplimiento y la compensación la compensación cuando no se cumpla la meta para que inmediatamente se retome el punto de equilibrio se hizo hincapié en lograr una conformidad del 100% de todos los países participantes de la declaración de cooperación y no solamente que es un mecanismo justo presidente sino vital para los esfuerzos de reequilibrio en el curso para ayudar a lograr la estabilidad a largo plazo del mercado petrolero y por ende a mejorar los precios pero yo quisiera agregar algo más presidente este mecanismo de la declaración de cooperación nos permite no solamente la estabilidad de la industria energética no solamente nos permite la estabilidad del mercado petrolero sino que es el mecanismo yo diría imprescindible fundamental para el apalancamiento de la economía post pandemia no existe otro mecanismo que pueda constituirse como un motor que impulse reanime la economía del mundo como es esta declaración de la de cooperación adelante presidente lo que dice el vicepresidente de economía ministro Tarek el Aysami y presidente de la comisión presidencial para la reestructuración de PDV Salir Rodríguez Araque es exactamente así una de las columnas vitales de la recuperación mundial luego del coronavirus en el año 2021 2022 2023 es el petróleo la estabilidad del mercado petrolero la seguridad del mercado petrolero el petróleo mueve los llamados petrodólares en el mundo y un precio de petróleo bueno estable estable y bueno es garantía del flujo de recursos para la recuperación mundial eso lo ha entendido el mundo entero nosotros desde Venezuela tenemos décadas diciendo esta gran verdad nuestro comandante Chávez la llevó a todos los escenarios del mundo del OPEP yo la he llevado en mis giras en todos los países del OPEP la hemos llevado a la conformación de este mecanismo único en la historia petrolera del mundo que es la OPEP plus que estamos consolidando donde Venezuela tiene un liderazgo vital en la OPEP plus y lo va a seguir teniendo con todas las campañas mundiales de mentiras manipulaciones vamos a seguir jugando un papel vital en la OPEP plus y en la OPEP y nosotros vamos a seguir recuperándonos vamos a seguir dando pasos pasos seguros algunas veces en silencio tiene que ser y lo toman nuestros enemigos para desde la izquierda y desde la derecha atacarnos pero en silencio tiene que ser por la vida del pueblo así que estoy de acuerdo es un concepto que hay que desarrollar divulgar expandir repetir sigue adelante conversadito bueno presidente correcto decía que una de las noticias alentadoras presidente que generan gran esperanza para la economía de los pueblos del mundo es que hay algunos signos de mejoras graduales de las condiciones del mercado incluida la acumulación de inventario para el mes de julio 2020 que se revirtió es decir que hubo una o sea se cerró la brecha entre la fuerte y la demanda en el mercado petrolero mundial hubo una gran demanda que permitió drenar algunos inventarios y eso también le da estabilidad al mercado petrolero y a la industria energética global creo presidente que la voz de Venezuela hoy es la voz firme y decidida de un pueblo libre y soberano nosotros hemos sido hoy recibidos con mucho amor con mucho cariño me han sorprendido las innumerables expresiones de todos los compañeros ministros de petróleo y de energía del mundo a quien agradezco que estuvieron muy atentos también durante el desarrollo de nuestra recuperación y el enfrentamiento a la enfermedad del coronavirus también nos solidarizamos presidente con el querido compañero ministro Alexander Novak que también le ha tocado enfrentar esta enfermedad sin embargo para que usted vea presidente hoy como copresidente de esta comisión de monitoreo de monitoreo conjunto estuvo ahí en la videoconferencia las cinco horas de trabajo continuas que se desarrolló la conferencia así que digamos que en términos generales resumen presidente al ministro de energía de Rusia Novak nuestro amigo le da mi saludo especial y puedo decir que esta reunión de coordinación de la OPEC ha sido todo un éxito y lo que se puede esperar es la estabilidad y la mejoría de los precios en las próximas semanas y meses y eso son buenas noticias para Venezuela buenas noticias para la economía del mundo y buenas noticias ¿ves? vamos nosotros a continuar nuestro trabajo Tarek tú sabes nuestro trabajo enfrentando la persecución criminal obsesiva del gobierno de Donald Trump contra nuestra PDVSA contra los trabajadores de PDVSA contra nuestra industria en general una guerra Donald Trump le ha declarado una guerra a PDVSA por envidia por mezquindad por odio imperialista porque le quieren poner la mano a las riquezas de Venezuela ellos quieren ponerle las manos a la riqueza de nuestro país y el petróleo de Venezuela es de los venezolanos y las venezolanas nada más y nada menos así de sencillo jamás será del imperialismo bajo ninguna circunstancia y nosotros paso a paso paso seguro hoy paso seguro mañana que es más difícil que es más dura bueno vamos confío en la clase obrera de PDVSA para enfrentar lo que yo he llamado las tres amenazas el burocratismo trabajadores de PDVSA enfrentar a los burócratas y al burocratismo la corrupción y enfrentar y enfrentar a los infiltrados que se han vendido al imperialismo y andan allí vestidos de rojo rojito saboteando los procesos tres elementos se los ratifico aquí públicamente aquí con el decreto que voy a firmar ya voy a anunciar este decreto enfrentar el burocratismo y a los burócratas clase obrera de PDVSA hermanos y hermanas enfrentar al burocratismo enfrentar a la corrupción y a los corruptos con nombre y apellido ustedes saben que estoy decidido a apoyarlo saben hasta donde estoy dispuesto a llegar y enfrentar a los infiltrados que se visten de Che Guevara que se visten de rojo rojito pero están desde adentro recibiendo billetes de los gringos desde hace tiempo saboteando procesos saboteando nuestra industria bueno procedo voy a proceder a firmar el decreto presidencial para prorrogar los mandos plenipotenciarios de la comisión presidencial Alí Rodríguez Araque por seis meses más hasta el 19 de febrero del año 2021 para que continúe su labor procedo a firmar y entregar estos poderes absolutos a la comisión presidencial a Alí Rodríguez Araque hoy que cumple seis meses para que continúe ya hemos aprendido mucho de la continuidad ya ustedes están inmunizados Tarek tú y Esdrúbal váyanse a las áreas con máxima protección váyanse a las áreas a hablar con la clase obrera a recuperarlo todo a garantizar la seguridad a luchar contra el burocratismo la corrupción y los infiltrados y a garantizar que nuestra PDVSA brille y huele alto para beneficio de Venezuela Tarek Esdrúbal adelante que más me pueden decir de la firma de este decreto y de las tareas pendientes gracias presidente quiero aprovechar la presencia del querido hermano y compañero Esdrúbal Chávez para que dé un breve resumen de todo lo que hemos hecho presidente en estos seis meses de trabajo sobre todo quiero significar y destacar presidente la organización de la clase trabajadora petrolera los CPT los CPT que han sido ya reanimados conformados y hemos venido en silencio en silencio usted sabe presidente a la guerra que nos ha tocado enfrentar a ser mucho con poco es una guerra sin precedentes en la historia republicana sin embargo presidente contamos con la decidida y valiente voluntad de nuestros trabajadores antes de devolverle el pase quiero que Esdrúbal le dé un saludo y un diagnóstico breve respecto a estos seis meses de arduo trabajo en nuestra industria Buenas tardes presidente primero agradecerle todo el apoyo recibido por usted por nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez por el presidente Tare durante mi convalescencia por la afectación de este virus gracias a Dios pude superar esta afectación sin ningún problema ya que fui completamente asintomático y como usted dice ya estoy listo para volver a las trincheras de la lucha con las visitas ya a las áreas han sido seis meses señor presidente de mucho trabajo de mucho entender a nuestra clase trabajadora a través de los CPT y allí hemos tenido importantes avances también también ha sido un proceso de ir fortaleciendo nuestra industria en todos los procesos y ya en esta segunda etapa de la comisión vendrán los frutos que no los podemos anunciar como usted ha dicho que tenemos que avanzar en silencio así que cuente usted señor presidente que aquí estamos junto a nuestra clase trabajadora que todavía tenemos deudas que cumplirle y que nos pueda seguir soportando en toda esta gran tarea que es la recuperación de nuestra industria petrolera y enmarcado en los tres principios que usted ha dicho que es el combate de la burocracia de la corrupción y de los enemigos infiltrados aquí andamos y nuestro lema será siempre seguimos venciendo presidente bueno presidente muy bonito las palabras de Drubal estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Drubal es un hombre muy humilde un hombre con casi 30 años de carrera profesional en PDVSA que se ganó a pulso todas las responsabilidades y cargos que ha tenido primo hermano de nuestro comandante Hugo Chávez más hermano que primo hermano primo se crió cuando niño en la casa de techo de palma y piso de tierra donde creció niño Hugo Chávez y Adán Adán Chávez ahí se criaron los tres como hermanos Hugo Chávez Adán Chávez Drubal Chávez es un hombre de grandes conocimientos técnicos me impresiona en las reuniones en privado sus conocimientos profundos de toda la industria cuando me dijo que tenían coronavirus bueno fue un golpe me preocupó mucho y después bueno feliz de que tratado a tiempo con los tratamientos que se fueron descubriendo y que ahora están consolidándose ahí está Drubal duro pues duro además él es de Santa Rita esa gente de Santa Rita de Barinas del Llano no le entra ni Coquito ¿ah? gente dura ese no le entra coronavirus nada tiene fuerza para enfrentarlo pues y lo demostró creo que Drubal Tarek son dos grandes compañeros fíjense están al frente de esta tarea de la comisión Alí Rodríguez Araque yo pido todo el apoyo de los profesionales de la clase obrera de PDVSA y Drubal lo tiene claro cuando dice muchas cosas que no se pueden decir es como una guerra tú en una guerra dices ¿por dónde va a avanzar tu ejército? quiero que me escuchen algunas personas que han lanzado voces críticas contra PDVSA contra la comisión presidencial que han desde la izquierda que dicen que están en contra de la política petrolera ustedes se han dado cuenta del bombardeo del imperialismo contra nuestra industria la persecución y sacan otra información de nuevas sanciones de nuevas medidas de persecución y no podemos decir por dónde avanzamos por dónde van nuestros ejércitos lo que tenemos que tomar la colina varias veces y varias colinas lo que tenemos que liberar nuestra PDVSA de burocratismo corrupción y de infiltrados liberar a PDVSA de burocratismo corrupción e infiltrados y de avanzar en sanearla toda y que PDVSA sea la gran industria que tiene que ser y se expanda se levante si podemos si podemos a Drúbal si podemos a Drúbal dale un abrazo a todo el equipo de compañeros y de compañeras dale un abrazo de mi parte pronto nos vamos a reunir con el equipo casi todo el equipo le dio el coronavirus nos vamos a reunir con todas las medidas de seguridad porque quiero escucharlo y quiero que afinemos a Drúbal dice hemos pasado 6 meses de los 6 meses pasaron 5 meses en cuarentena y dice a Drúbal estos 6 meses que vienen van a ser los meses de los frutos amén así sea pido a Dios que así sea sus bendiciones y pido a la clase obrera que haga posible el milagro de la recuperación y la expansión de la industria petrolera venezolana en medio del coronavirus y en medio del coronatrum lo pido y lo lograremos Tarek ¿alguna otra información? ¿algún otro comentario? conversadito no presidente uno de los temas centrales que vamos a avanzar y es el mensaje que quiero transmitirle va dirigido a nuestros trabajadores los trabajadores de la industria petrolera que han sido los protagonistas de la historia más hermosa que ha escrito esta revolución desde el año 2002 aquel aquel paro que enfrentó la clase trabajadora y hoy presidente la misma clase trabajadora enfrenta la guerra más salvaje que haya conocido la historia de Venezuela frente a una industria usted lo ha dicho presidente una guerra sin precedentes una persecución y una obsesión contra PDVSA el bloqueo las amenazas la persecución en fin eso no va a detener nuestra resolución a ser un pueblo libre y soberano y le digo presidente a nombre de todos los trabajadores de la industria nosotros vamos a vencer nosotros venceremos y además uno de los primeros logros que queremos impactar es precisamente reivindicar a la clase trabajadora petrolera a nuestros héroes a las heroínas que en silencio están ahora en los campos en las refinerías poniendo el pecho y su alma para levantar nuestra industria así que cuente usted presidente con nuestro compromiso gracias gracias a usted también a su liderazgo a su orientación siempre oportuna para conducir este esta gran causa revolucionaria y permítame también sumarme a este tributo al tributo del hermano entrañable al chino con el espíritu invencible del chino le devuelvo el pase diciéndole que viva el chino nosotros venceremos presidente nosotros venceremos salam aleku hermano aleku salam gracias hermano gracias industria petrolera bueno vamos a incorporar más en la agenda Márquez todos estos pasos que se puedan mostrar de la política petrolera revolucionaria bolivariana chavista antiimperialista de mi gobierno que reivindico de pe a pa completamente no saben lo que nos han hecho ni saben lo que hemos hecho dios santo bueno continuar esta batalla y ahora nos vamos miércoles de motores productivos y los miércoles me gusta mucho mostrarles a ustedes todos los avances en la producción de alimentos elemento fundamental de la soberanía nacional de la soberanía del país de la vida del pueblo en medio de estos cinco meses de pandemia que hemos enfrentado produciendo producir es vencer entre cuarentena y producción no hay contradicción las consignas han corrido y se han convertido en trabajo allá en guanap en la parroquia guanap en el sector las cruces tenemos al compañero wilmar castro soteldo y vamos a hacerlo conversadito tenemos me dicen 20 segundos de disley así que el equipo de escalona y freddy tienen que coordinar para darnos el pase porque me gusta conversadito y desde aquí vamos a mostrar todo el esfuerzo productivo hoy miércoles 19 de agosto hoy miércoles de motores productivos wilmar castro soteldo allá estará con lisandro marcano alcalde del municipio madgregor allá en anzuategui y con fernando de sousa productor agrícola están en el centro de genética de rebaño y especies menores fundo la victoria articulando con la política agraria revolucionaria de nicolás maduro mía y de chávez articulando la producción de alimentos de verdad verdad castro soteldo adelante gracias compañero presidente un gran abrazo desde acá desde el pediluvio que es este pedacito que está aquí lleno de cal para desinfectar a quienes tienen que transitar por esta granja porcina desde el pediluvio de la granja integral la victoria como usted lo decía entre valle guanape y guanape hacer una pequeña muestra de lo que son los avances del vértice productivo del plan pernil de la política integral agroalimentaria que el gobierno nacional ha venido desarrollando con nuestro hermano lisandro marcano alcalde de el municipio magrego cuya capital es el chaparro le dicen el zar del chaparro nuestro hermano fernando de sousa y nuestro querido hermano el general de división marco tulio álvarez reyes comandante de la sodi fusión cívico militar una pequeña experiencia en esta granja de 27 hectáreas en donde el compañero fernando de sousa viene levantando promedio de 500 lechones con 20 madres reproductoras y 20 madres de reemplazo cuya rata de aparición es aproximadamente de 12 a 10 cerdos promedio por parto dos veces al año y con un potencial de crecimiento porque ya terminó me decía él allá adelante nos vemos una pequeña planta de alimento balanceado que con lo que le ha producido su granja le ha invertido a la planta de alimento balanceado y también tiene mil gallinas ponedoras y pica tierra que las tiene por ahí un galponcito y tiene unas cabritas por ahí que le dan leche y tiene una ovejita que le dan carne es decir tiene producción de proteína animal pero también hacer un balance presidente de la fortaleza que tiene el oriente del país especialmente el estado Anzuategui y yo quisiera que fuera nuestro hermano Lisandro Marcano quien está al frente de la actividad productiva del estado Anzuategui y quien ha venido conformando una estructura organizativa integradora que introduce que mete que incluye a todos los actores del sector agroproductivo del estado Anzuategui y que se inserta en lo que en la el planteamiento político de la gran misión agrovenezuela estamos intentando llevar adelante yo quisiera que Lisandro nos hiciera una breve exposición allí de cómo se ha venido integrando ese estado mayor liderado por nuestro querido hermano Aristóbulo y Turis que lamentablemente pues no nos pudo acompañar pero que de corazón está aquí con nosotros porque sabemos el amor y el afecto que el pueblo de Anzuategui le tiene al maestro Aristóbulo y Turis maestro de maestro de todos nosotros bueno aquí está Lisandro pues frenteando ese reto direccionado todos los días por Aristóbulo para llevar adelante la gran misión agrovenezuela la experiencia de Anzuategui Lisandro gracias ministro saludo patriótico presidente pues si nos encontramos en este sitio aunque soy el alcalde del municipio Magregor tengo esta tarea en el estado direccionada por usted y direccionada por el profesor Aristóbulo y Turis Almeida y por nuestro ministro Castro Soteldo en el estado en el estado Anzuategui presidente nosotros logramos con apoyo nacional de nuestro ministro sembrar alrededor de unas 30 mil hectáreas de maíz esto en todo el estado y eso lo hicimos con los pequeños medianos y algunos grandes productores pero nos enfocamos en ayudar a la Juve Chen a nuestra milicia nacional bolivariana a nuestro pueblo todo lo que es la estructura de los CLAP las mujeres productivas nuestra juventud es decir lo hicimos de una manera que todos los sectores se sintieran involucrados y todo está abocado a la tarea de producir también hemos creado como lo dijo el ministro el estado mayor agrícola del estado Anzuategui y dividimos al estado en cuatro ejes con sus potencialidades nosotros aquí tenemos el estado cafetalero que une cinco municipios y estamos en proceso de recuperar mil quinienta setenta hectáreas de café y con ello por supuesto poner a funcionar las dos torrefactoras que tenemos una en Mundo Nuevo y una en Bergantín también hemos hecho una caracterización de las granjas que nosotros tenemos en el estado como esta granjas integrales hasta la fecha tenemos sesenta y dos granjas integrales que garantizan la carne de cerdo la carne porcina para el mes de diciembre de este año veinte veinte por otro lado presidente también tenemos las proyecciones de sembrar unas veinticinco mil hectáreas de ciclo norte verano entre yuca amarga yuca dulce frijol caraota y un plan especial algodonero en las vegas de Lorinoco estamos todos nosotros trabajando en ara de levantar la producción también con nuestras bases territoriales de Pedro Camejo y dos bases que estamos creando de línea amarilla para la recuperación de la vialidad rural agrícola dejo con usted al ministro Castro Sotelo nuevamente bueno presidente yo quisiera que el compañero Fernando de Sousa nos pudiera explicar en algún momento el tema de la producción que él específicamente lleva en esta granja pero quisiera darle el pase pues a usted para que si tiene alguna inquietud pues nos la haga saber adelante compañero presidente primero muy hermosa toda esta zona del oriente del país entre Valle Huanapi y Huanapi hermosa realmente muy hermosa muy hermosa con este coronavirus bueno tengo que cuidarme al máximo mi salud es mi responsabilidad lo hace lo hace me gustaría estar en todos esos lugares hermosos que tú vas cultivando patria Guistos te iba a decir Wilmar me gustaría estar allí cultivando patria tienes que cuidarte mucho Wilmar Wilmar cuidarte mucho ya sabes con la terapia aquella que tú sabes y yo sé la terapia aquella cuidarnos para seguir adelante Wilmar hay que dar la batalla por la verdad de la política agraria del gobierno de Nicolás Maduro que es el desarrollo en tiempos de guerra económica en tiempos de agresión imperialista de la política agraria del plan de la patria aquí está quien escribió esto el comandante Hugo Chávez aquí está la política agraria que ha tenido que adaptarse a circunstancias de resistencia extrema quien no lo reconozca bueno pues yo no sé que más que hay que hacer para reconocerlo será cortarme las venas y mostrar la sangre así en público resistencia en situación extrema de persecución de guerra económica de sabotaje de amenazas de incursión armada de atentados y mil cosas más como lo decían nuestros compañeros en la videoconferencia que hicimos con los líderes y lideresas de la base campesina nacional de las bases de pescadores aquí está nuestra política agraria y aquí tengo te anuncio y le anuncio al país que me puse a trabajar al detalle me puse yo mismo a trabajar a curucutear para ordenar una propuesta que sea consultada con las bases campesinas con las bases agrarias con las bases productivas por todo el equipo por el Estado Mayor Nacional Agrario lo consultes con todos los ex ministros de agricultura y tierra Castro Soteldo convócalos a uno por uno o a todos en conjunto a todos los ex ministros para que consultemos toda esta política y aquí tengo las propuestas que yo Nicolás Maduro Moros hijo de Chávez presidente de la república hago en esta etapa de relanzamiento de la gran misión agro Venezuela estoy feliz de haber relanzado y de estar reconstruyendo el camino de la gran misión agro Venezuela aquí la tengo los objetivos cinco los vértices oído vértices el primero la tierra el segundo las semillas el tercero bioinsumos agroquímicos y fertilizantes el cuarto mecanización e implementos agrícolas voy bien con esos cuatro ¿verdad? pero todavía falta el cinco las organizaciones de base del poder popular columna vertebral corazón de todo el esfuerzo el sexto el circuito de financiamiento petro para la gran misión el agro petro ¿cómo te quedó el ojo Wilma Castro? ¿ah? ¿qué tal? el séptimo el plan de producción procesamiento distribución y abastecimiento fundamental que lo tenemos que lo tenemos gracias a Dios y lo tenemos bien pues si no no le estuviéramos llegando a siete millones de hogares con su alimento CLAP no estuviéramos llegando no estuviéramos llegando ustedes se lo han preguntado ¿cómo llegamos y tocamos la puerta? llegó el CLAP con este plan y ahora va a ser mejor y octavo lugar y último el vértice de investigación desarrollo e innovación aquí está mi documento aquí está mira todos los elementos sustentados aquí está mira documento síntesis con 21 páginas mira lo que decía Eduardo Galeano escúchame decía Eduardo Galeano ese gran intelectual suramericano nuestro americano la Venezuela del conuco encarna los sentimientos de nuestra soberanía alimentaria porque está convencida que el alimento de las minorías entre comillas se convierte en el hambre de las mayorías Eduardo Galeano 21 páginas te lo voy a hacer entrega vamos a desarrollar un debate creativo con planes e ideas para la acción 15 días y el miércoles productivo dentro de dos semanas lanzamos el documento definitivo del relanzamiento y reactivación de la gran misión agrovenezuela para que todo el mundo todos los productores del país lo tengan en sus manos ¿qué te parece Castro Soteldo? adelante presidente como dicen en el llano me gusta cuando ventea porque la plaga se aleja y hay una propuesta interesante que usted ha hecho en una síntesis bien apretada bien inteligente y nosotros hemos venido alimentando con la propuesta de nuestros hermanos campesinos y campesinas pescadores y pescadoras que también son parte importante en esta gran misión y por eso nos atrevemos a mostrar esta experiencia esta experiencia del hermano Fernando que como él dice a pulmón propio en plena guerra no se ha detenido y yo quisiera que Fernando me acompañara y le mostrara a usted esto que está aquí vente Fernando estos cochinitos chiquiticos que comen hasta cadena Fernando explícanos estos cochinitos que son del plan Pernil de dónde vienen y para dónde van cuántos son saludos señor presidente gracias ministro bueno nos encontramos en la batería donde estamos nosotros levantando actualmente 120 lechones tenemos en la totalidad de la finca 500 lechones en levante todos por supuesto para el plan Pernil de fin de año nosotros estamos trabajando como le indicó el ciudadano ministro a pulmón propio tenemos actualmente una planta de producción de 20 toneladas diarias de alimentos que surte a todo lo que tiene que ver con el tema alimentario de la finca y los animales también tenemos nuestras sabras tenemos ovejos tenemos mil gallinas ponedoras y así contribuimos con el tema alimentario del país adelante señor presidente bueno presidente esta experiencia de Fernando yo no sé si por aquí habrá una cámara que nos tome yo creo que nunca había sido visitado por ninguna autoridad pues nacional para la producción es una señal es parte de la política que usted ha venido construyendo con la enseñanza de nuestro hermano Hugo Chávez con quien compartimos todas esas historias que usted hace poco relataba desde su ascenso bueno desde su insurgencia en el año 92 desde el nacimiento de este movimiento en el año 83 de manera formal a todas esas luchas y batallas con esos hermanos que hoy no están con nosotros pero que siempre seguirán en nuestro corazón allí de esa enseñanza de Hugo Chávez de ese aprendizaje con usted en estas batallas duras sin estar hablando mucha pistolada y sin mucha rimbombancia aguantando todos los ataques nos atrevemos a mostrar a hombres humildes como el compañero Fernando a hombres humildes como el general Marco Tulio Álvarez que teníamos 10 horas sin luz acá en este sector antes de iniciar el pase y bueno se activó de inmediato y hizo que la luz llegara a este espacio y que viene desarrollando también presidente y aprovecho la oportunidad un esquema bien interesante del manejo del tema del combustible que es importante que se socialice que todos los comandantes de SODI entiendan y conozcan el modelo que el general Álvarez Reyes viene manejando en el estado Anzuategui un estado opositor para el manejo del combustible y que conozcan el esquema organizativo que el compañero Aristóbulo y el compañero Lisandro Marcano han venido construyendo en el marco de la gran misión una gran misión que no tiene dogmas específicos para aferrarse a ello no al contrario nosotros nos sentimos orgullosos nos sentimos orgullosos de esta enseñanza de esta enseñanza que recibimos del pueblo y que recibimos de usted como líder de esta revolución así que adelante presidente si hay algún otro aporte que usted requiera que nosotros hagamos desde este espacio acá en el valle de Guanapo excelente nos enorgullecemos del esfuerzo que se está haciendo y lo más importante es que respetamos el esfuerzo productivo de Lisandro de Fernando de todos el esfuerzo productivo de los que todos los días a las 4 de la mañana están sembrando la tierra están atendiendo al animalito 4 o 5 de la mañana que están en la práctica todos los días que asumen el mensaje productivo que les mando que les manda la revolución y que tienen la moral de ser entes productivos a veces pequeños a veces medianos a veces grandes ¿cuánta moral tiene un hombre o una mujer que produce la tierra que cría sus animales que le da alimento al pueblo ¿cuánta moral tiene para decir su verdad? y esa es la verdad que debemos buscar para ese documento central que estamos puliendo perfeccionando como guía de acción y los errores que hayamos cometido identificarlos y corregirlos rectificarlos siempre en el camino de la Venezuela productiva de las fuerzas productivas diversificadas aceleradas vámonos a ver inmediatamente la producción de arroz la producción de maíz la producción de la pesca vamos a ver vamos a hacer un paneo los invito acompáñenme a ver un país que produce con una política agraria correcta del gobierno de Nicolás Maduro y de la revolución bolivariana vámonos a del Tamacuro allá en el Samán de Manam Manamito 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 ¿sí? sector Manamito Parroquia Santa Rafael Tucupita adelante Lizeta querida Lizeta adelante gracias querido presidente aquí nos encontramos en la isla de Cocuina en el sector La Cooperativa de la Parroquia San Rafael del municipio Tucupita del estado del Tamacuro donde estamos apoyando la producción hoy de más de 500 hectáreas de arroz para el beneficio de aproximadamente el 60% del arroz consumo del estado del Tamacuro me acompaña un productor del pueblo un hijo de estas tierras y de estas aguas nuestro querido Arzolay quien ha puesto su amor como muchos hombres y mujeres del Delta para que la producción sea nuestra bandera hoy el presidente y Venezuela entera y el mundo te va a escuchar Arzolay de tu experiencia en esta actividad tan hermosa como es la siembra del arroz bueno si primeramente darle las gracias a la gobernadora Lissette Hernández y al ciudadano presidente Nicolás Maduro nos encontramos aquí en lo que el fondo mío pues mi parcela y donde tengo aproximadamente 25 hectáreas de arroz sembrada y esto es un sacrificio que estamos haciendo conjuntamente con la gobernación con la empresa Evalsa y los productores pues en una alianza para ver si echamos adelante el ruro del arroz aquí en el estado bueno presidente este es uno de tantos productores que se suman en esta primera siembra y cosecha de aproximadamente 500 hectáreas y que en tiempos difíciles en tiempos de bloqueo en tiempos de coronavirus bueno aquí está el pueblo venezolano el pueblo del Tano el Guarao el Jotarao que coloca su sentimiento para la siembra cuente usted presidente Nicolás con el amor y la lealtad de los deltanos de las deltanas porque nosotros de que venceremos venceremos adelante querido presidente muchas gracias querida Lizeta gobernadora del pueblo y a Miguel Arzolay y a todos los productores ahí está la Venezuela que tiene moral porque produce ahí está produciendo el arroz para el pueblo por eso los invito a que vengan conmigo a recorrer la Venezuela productiva veamos la Venezuela que produce que trabaja que resiste y a la Venezuela que todos los días adquiere más conciencia de su papel la Venezuela productiva del campo la Venezuela la gran agro Venezuela pudiéramos decir hacia allá va a la gran misión agro Venezuela ahí definí ocho vértices los he desarrollado los pongo a consulta de todos ustedes a todo nivel los estados mayores de todas las regiones gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas líderes de base de los movimientos fuerzas colectivos campesinos campesinas pescadores pescadores se los pongo en sus manos para ver si en 15 días pulió todo lo lanzamos y lo explicamos con pelos y señales al país y eso estoy seguro va a tener un gran impacto estoy más que seguro un gran impacto para el camino por recorrer para la expansión de nuestras fuerzas productivas en el campo así como le mostramos Anzuategui el valle Guanape entre Guanape y el valle Guanape así como nos fuimos allá hasta del Tamacuro esta belleza ahora vámonos al sur vámonos a Angostura municipio bolivariano Angostura parroquia San Francisco de Asís el fondo Mundo Nuevo sector Caño Blanco en el estado Bolívar allá está nuestro gran gobernador gran patriota justo Noguera Pietri con el presidente de Agro Bolívar Jorman Rodríguez precisamente en el plan de siembra de maíz amarillo vamos a ver a Venezuela productiva los invito aquí se los muestro adelante presidente nos encontramos en el municipio Bolivariano de Angostura parroquia San Francisco de Asís con sus campesinas con sus campesinos con su pueblo el día de hoy estamos supervisando el plan de siembra para este municipio fueron destinadas cuatro mil quinienta noventa y cinco hectáreas de las cuales ya están germinadas y en pleno crecimiento más de dos mil quinienta noventa y siete el día de hoy podemos apreciar que es un maíz robusto sano fuerte con buena proyección y que esperamos obtener en este sector solamente más de quince mil millones de kilogramos que irían destinados a la agroindustria para generar la alimentación de nuestro pueblo podemos apreciar igualmente que nos ha llegado la semilla oportuna semilla nacional desarrollada por el instituto nacional de administraciones agrícolas con alto porcentaje de germinación nos llegó oportunamente la uria el fertilizante el herbicida el fungicida y el insecticida tenemos todos los insumos para que su pueblo produzca aquí a mi lado tengo a la doctora Jormán Rodríguez que es quien lleva junto a todo ese equipo el seguimiento día a día de esta producción ella pertenece a Agro Bolívar ella pertenece a su equipo de trabajo ella pertenece a todas las mujeres y a todo el pueblo de Venezuela adelante ingeniera gracias a su gestión gracias a su apoyo en este municipio se ha logrado entregar cuatro mil quinientas hectáreas verdad eso representa a través del Ministerio de Agricultura y Tierra con el apoyo de nuestro Ministro Casas Soteldo que nos enviaron para acá verdad grandiosamente afortunadamente 47 toneladas de agroquímicos 25 toneladas de bioinsumos y 126 toneladas de semillas nacional eso ha favorecido verdad la incorporación de más de 350 productores en el rubro maíz gracias a esos productores verdad esperamos mantener obtener una producción de este municipio de 15 millones de kilos de maíz 15 mil toneladas de maíz solamente este municipio presidente ese maíz es para el pueblo ese maíz para las familias venezolanas ese maíz desde aquí con mucho amor con mucha revolución aquí estamos comprometidos presidente con su gestión con la gestión de nuestro Ministro Casas Soteldo porque la agricultura es la base de la humanidad la agricultura es la base de la comunidad del pueblo estamos nosotros orgullosos de usted presidente y orgullosos de este plan de siembra cuenta con nosotros presidente aquí en este gran municipio con los productores y productoras se hace necesario resaltar que en los municipios Parisein Rocio en los municipios de Piar y en los municipios de Sifonte estamos completando un total de 6 mil hectáreas que generarían 24 mil millones de kilos esta tierra presidente bendecida por Dios es lo que nos va a garantizar ese oro verde es lo que nos va a garantizar ese amor y es lo que nos va a garantizar el triunfo porque juntos venceremos ¡Que vea la patria! Nuestra patria es muy hermosa muy hermosa por eso la defendemos cada vez con mayor conciencia y mayor pasión muy hermosa y tenemos una conciencia creciente de la cultura productiva del campo de la nueva cultura productiva que despertó nuestro comandante Chávez él despertó esa nueva visión ese nuevo ánimo esa nueva cultura esos nuevos valores productivos otra vez en el campo después de 100 años de que amputaron los dos brazos productivos de Venezuela con el modelo capitalista dependiente petrolero hay que ver lo que hay que hacer para ir levantando de verdad la cultura productiva la logística productiva la preparación de la tierra y todo esto que ustedes ven para producir maíz arroz soya para producir producir la tierra ahí está Estado Bolívar falta mucho por hacer se está haciendo mucho yo diría como un resumen sintético se está haciendo mucho se está haciendo bien pero falta mucho por hacer y mejor ¿qué te parece? se está haciendo mucho se está haciendo bien pero falta mucho por hacer y mejor vamos a poseernos de ese espíritu de que falta mucho por hacer y hacerlo mejor perfeccionar la coordinación logística productiva los planes perfeccionarlo todo por eso vámonos ahora al Estado Monaga allá está la gran Yelitze Santaella gobernadora de ese gran Estado del Oriente del País de Monaga está con Raúl Branson nuestro alcalde del municipio Ezequiel Zamora y Ernesto Luna dirigente del Estado Monaga allá están en la finca Tarragona parroquia Ario municipio Sedeño Estado Monaga precisamente en los avances de la producción de maíz y soya vamos a escuchar a esta gran líder a esta gran mujer como están involucrados de cuerpo y alma en la producción de la tierra adelante Yelitze Santaella Saluda Presidente desde el Estado Monagas nos encontramos aquí Presidente donde comienza la mesa de Guanipa en el oeste del Estado Monaga que comprende los municipios Sedeño municipio Ezequiel Zamora tenemos el municipio Aguasay y el municipio Santa Bárbara y nos encontramos en este predio donde llevamos un convenio con el sector privado la asociación Urubranco que hemos firmado con ellos un convenio y estamos sembrando en esta zona aproximadamente unas 5500 hectáreas de maíz como usted puede evidenciar presidente aquí en este lote ya el maíz está en pleno proceso de llenado de la mazorca este maíz tiene aproximadamente 60 días el que tengo en mi mano derecha tiene 45 días usted puede ver pues que aquí vamos a obtener un rendimiento de aproximadamente unas 5000 kilos por hectárea que sería excelente el rendimiento en torno al maíz y en el Estado Monagas con productores inclusive independientes podemos decir que nosotros sembramos un aproximado de 15500 hectáreas de maíz en plena guerra económica en pleno bloqueo por parte pues del imperio norteamericano la gente hizo suya definitivamente la producción y hoy podemos gritarle al mundo que aquí en Monaga se está produciendo maíz amarillo y presidente le propongo que el próximo martes hagamos una de soya porque queremos convertir al Estado Monaga en el epicentro de la soya de Venezuela y usted puede observar qué hermosura qué hermoso se ve esta siembra donde me acompaña el alcalde del municipio Ezequiel Zamora así mismo nos acompaña parte de los integrantes de este convenio que hemos realizado y que estamos desarrollando no nos queda duda presidente que nosotros seremos una potencia productiva y nosotros venceremos nosotros venceremos acepto la invitación a la de soya y el itze si va vamos pues ese espíritu de nuestro liderazgo nuestro liderazgo auténtico legítimo el liderazgo de los estados de las regiones que se articula con el liderazgo de base por eso quiero que se consulte Castro Soteldo este documento que pongo a circular en mi nombre todos los que quieran criticar critiquenme a mí a mí díganmelo a mí no a Castro Soteldo a mí soy responsable de todas las decisiones y estoy en guerra en lucha de resistencia defendiendo al pueblo en eso estoy las 24 horas de mi vida con un fracotirador apuntando a mi cabeza desde el norte con amenazas de invasión militar desde Colombia pero estoy aquí firme con una sonrisa pero con la palabra firme valiente decidida para enfrentar las dificultades para superar las dificultades todo lo que quieren criticar díganmelo a mí no a Castro Soteldo a Tarek a mí soy responsable de todo que se sepa pues que se sepa que verlo duro que enfrentar todas estas circunstancias pero lo hago con amor y cuando veo el ejemplo de Darío Viva del Chinocan cuando veo el ejemplo de todo nuestro equipo ahorita le vamos a dar las paces a Edwin Rojas Edwin Rojas en el mercado de Cumaná en las calles de Cumanó le pegó por estar ahí el coronavirus yo lo llamé mil veces le dije Edwin cuídate Edwin le pegó duro el coronavirus lo tuvo duro pasó cuatro semanas lo recuperamos con los tratamientos porque los tratamientos dan resultados y ya está incorporado se regresó a Cumaná a luchar a luchar y así es que necesitamos a los líderes a las lideresas de nuestro pueblo luchando luchando protegiéndose y luchando para sacar adelante nuestra patria somos mayoría somos los hijos de Hugo Chávez Frías bueno vámonos para Cumaná para que veamos los resultados del esfuerzo inmenso inmenso hemos hecho mucho pero falta mucho por hacer pero que resultado tan bonito todo el plan proteico nacional de pesca Edwin Rojas recuperado te felicito que Dios te bendiga adelante aquí estamos presidente Nicolás Maduro desde este hermoso mar de las costas de Sucre el pueblo de El Morro municipio de Arismendi del estado Sucre aquí está nuestro amigo Audemar Salazar Bello el popular maneto como lo conocen los pescadores de acá de esta población este es uno de los tres pueblos sardineros con más producción a nivel nacional estamos con una capacidad aquí mismo desde este territorio que nos puede llevar hasta mil toneladas semanales de captura de sardina me acompaña el viceministro Miguel Carpio del Ministerio de Pesca y Acuicultura y nuestro comandante de la SODI Marítima Insular Oriental el almirante Jorge Taján pero lo más importante en el marco de la misión agrovenezuela presidente las propuestas que se están haciendo hoy estamos acá en la captura de sardina todo lo que es los trenes sardineros la propuesta que estamos haciéndole a usted para la gran misión desde Sucre en el marco en primer lugar de lo que hemos denominado el tema del conuco acá nosotros tenemos como hay conuqueros y hay agricultores artesanales nosotros tenemos pescadores artesanales es una propuesta que estamos haciendo en conjunto presidente vamos Maneto con los constituyentes de la patria presidente Nicolás Maduro yo le voy a dar rápidamente la palabra a este pescador y acá en compañía del alcalde del municipio Arizmendi José Luis Villarruel de los constituyentes constituyente Mayré y el constituyente Marcano para que nosotros expliquemos que no es nada más una planta de producción de sardina donde nos encontramos no es nada más la captura de esta de esta vitamina para la vida sino que la pesca es un motor fundamental y estamos proponiéndole también la universidad de la pesca en el marco del eje de la investigación científica entonces no verlo como nada más un tema de cuánto aporta nuestro estado sino que le demos el nivel científico territorialización las comunas pesqueras todo lo que es el conuco en el llano es acá nuestro pesca artesanal y por supuesto el tema del financiamiento el tema de los insumos los agroquímicos en el ámbito del llano para la siembra los fertilizantes la uria y otros componentes acá tenemos con lo que son las artes de pesca lo que son los motores lo que son anzuelos lo que es todo el apoyo y por eso Maneto le va a mandar un saludo para que sepa presidente que cuenta con un pueblo pescador leal siempre bueno mi conductor Maduro aquí estamos nosotros los pescadores del morro de Puerto Santo Arismendi uno produce por cada trema más de 100 toneladas de sardinas diariamente entre los 20 trenes y cuántos trabajadores cuántos pescadores hay acá bueno por ejemplo el tren que yo tengo ahí ahí estamos 24 hombres y 14 mujeres bueno y esas esas mujeres son las que hacen el desembarque de la sardina como lo estamos haciendo ahorita ahorita que estamos haciendo allá en esa lancha es correcto cuántas cajas de sardina estamos descargando allá aquí se están descargando un peñero ahí que aproximadamente trajo 650 cajas y cada caja trae 10 kilos bueno así es presidente y bueno en conjunto con nuestro querido viceministro Miguel Carpio con nuestro querido almirante Jorge Taján con nuestro pueblo constituyente nosotros le hacemos esta propuesta desde acá no sólo mostrarle la capacidad productiva donde estamos aportando para más de 3 millones de combos proteicos de pesca presidente no es sólo la carne no es sólo la mortadela es el pescado el que puede aportar con más fuerza al ámbito de los clap de los clap pesquero de la proteína saliendo desde acá ya con el ministro Laya estamos trabajando en equipo para esto y mandándole los avances presidente para que sean incorporados en la gran misión agro de Venezuela desde el morro con nuestro amigo le mandamos nuestro amor y nuestro cariño dios lo bendiga presidente que viva la patria que viva Venezuela y producir y pescar es vencer venceremos venceremos que belleza dios mío que belleza vamos por boca estar y lanzarse en ese mar y quedarse ahí una hora dos horas y después darse una parrillita con esos pescados shhh comérselo emparrillado así ah esa es la fuerza del pueblo solo el pueblo salva al pueblo así de sencillo eso es un principio universal de dios solo el pueblo salva al pueblo solo el pueblo salva al pueblo en la economía en la producción en la salud en la soberanía en lo militar en lo político en lo electoral solo el pueblo salva al pueblo crea tenemos que crear esa conciencia esa belleza que Venezuela dios mío ese mar ahí ese mar ahí miren ese mar es mío como dice la canción esa canción es de Nelson Neck no es guará porque se me cayó la cédula y rebotó contra el techo Nelson Neck ese mar es mío viene se aleja se aleja y se va que belleza dios santo la belleza del mar la belleza de esas mujeres trabajando ahí y toda esa sardina va para el pueblo de Venezuela estamos como fue que dije la consigna estamos haciendo mucho y bien pero falta muchísimo por hacer y mejor tenemos que hacer 10 veces lo que estamos haciendo en captura de pescado y en distribución 10 veces más y siempre y una industria poderosa y una alianza entre las empresas socialistas las empresas privadas entre lo público la privada yo no le tengo miedo al capital privado yo no me dejo chantajear todo el capital privado tiene mi apoyo definitivo y decidido hay quienes me critiquen que yo soy neoliberal porque apoyo al capital privado y quien dijo eso también pelado también pelado soy socialista desde que nací en mi sangre por herencia de Chávez por práctica cristiano socialista bolivariano y chavista y llamo al capital privado para que juntos produzcamos por el país para que juntos le llevemos la comida al pueblo de Venezuela a todo el capital privado desde el pequeñito hasta el grandote a todo las fuerzas productivas del país de esta Venezuela del siglo 21 acorralada perseguida bombardeada por Donald Trump y toda la mafia que gobierna Estados Unidos estoy dispuesto a debatir con el que haya que debatir esta verdad esta realidad acusarme a mí de neoliberal por favor Dios santo creo en las fuerzas productivas del país y llamo a la unión de las fuerzas productivas para hacer a Venezuela grande y de ese camino no me sacará nadie nada ni nadie ni los desmelenados como le decía alguien por ahí desenfreno revolucionario no habrá en Venezuela ni reformismo ni desenfreno revolucionario revolución bolivariana con los pies sobre la tierra y sabiendo que somos el objetivo número uno del imperialismo francotiradores sobre nuestra cabeza hay incursiones amenazas amenaza una guerra desde Colombia y todavía hay quienes como renegados salen a criticar la revolución bueno sigamos adelante nuestra mejor defensa es nuestro trabajo producir es vencer producir y pescar es vencer como dice Edwin Edwin te felicito muy bello las imágenes muy bueno el esfuerzo sigue adelante Edwin estoy muy feliz de tu recuperación sigue adelante vámonos a ver a Dante Rivas en Margarita en el estado de Nueva Esparta Dante es un caballito de batalla cada vez que lo veo le doy gracias a Dios por tener a Dante en Nueva Esparta tiene cara de diputado también no sé le veo cara de diputado victorioso ahora fíjense Dante como protector de Nueva Esparta está allá en el puerto internacional del Guamache municipio de Tubores recibiendo los CLAT para el pueblo en el vértice de distribución de la gran misión agrovenezuela trabajo incansable por amor al pueblo Dante Rivas adelante saludos mi apreciado presidente desde el puerto internacional en Guamache de nuestra hermosa isla de Margarita queremos informarles con mucha alegría que estamos recibiendo un buque con 180 mil congos club equivalente a 2700 toneladas de alimento para nuestro pueblo en lo que va de año nosotros hemos recibido en el estado 5 buques sumando más de 950 mil congos club equivalentes a 13 mil toneladas de alimento demostrando de esa forma que el gobierno bolivariano mantiene su política de seguridad alimentaria protegiendo al pueblo incluso en tiempos de la terrible pandemia y del más feroz bloqueo económico a la cual han sometido nuestro país hoy en el miércoles productivo nosotros vamos a demostrar que el vértice de distribución de la gran misión agrovenezuela se encuentra operando de manera efectiva es un trabajo conjunto entre la unión cívico-militar usted presidente nuestra fuerza armada nacional bolivariana que en conjunto con nuestros club la estructura club le hacemos llegar los alimentos a nuestro pueblo aquí se encuentra Kendi Gateron que nos dará detalles de ese proceso logístico de distribución que se realiza día a día para hacerle llegar nuestros alimentos al pueblo del estado de Esparta presidente todo esto es posible gracias a la perfecta coordinación a través de lo que conocemos como cabotaje al llegar el buque al puerto del Guamache procedemos a la descarga total de los contenedores luego se trasladan a los almacenes de Linesa la empresa distribuidora del estado y a los almacenes de Mercal donde de allí a través de vía terrestre de camiones y de gandolas son distribuidos para los 11 municipios de nuestro estado e incluyendo la isla de coche a través de lanchas toda la semana la mesa de alimentación se reúne planifica las comunidades a ser atendidas según los cronogramas establecidos se le notifica a la comunidad y de allí partimos junto a la estructura del CLAC junto a nuestros alcaldes y junto a la milicia bolivariana a llevar el alimento casa por casa a nuestro pueblo como lo ha instruido usted y nuestro ministro de Altellería a esto se suma el SEAS Patria un sistema de control de entrega de alimentos que nos permite a nosotros a través de la tecnología saber quién está recibiendo cuándo está recibiendo cómo lo está recibiendo y qué está recibiendo en tiempo real así que presidente Nicolás Maduro cuente usted con la estructura del CLAC de Nueva Esparta y cada vez vamos a ser más efectivos y más eficientes en la misión queremos destacar presidente la labor de nuestro ministro mayor general de Altellería en el Ministerio de Alimentación así como también la importante apoyo que recibimos del ministro de Transporte Hipólito Obrego presidente desde acá le confirmamos que estamos avanzando y venciendo y en nombre de nuestro pueblo de Nueva Esparta le agradecemos por seguir firme a la patria por seguir apoyando a este pueblo y desde acá le decimos leales siempre traídos de nunca leales siempre Dante haciendo de tripas corazón haciendo más con menos haciendo mucho con poco fórmula anótelo practiquenlo en su vida diaria en su familia en su trabajo en todo hacer más con menos más 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 hacer mucho con poco y sobre todo no sólo es tocar la puerta para llevar el clap no sólo es llegar a la puerta con el clap es llegar con el mensaje solidario con el amor con el mensaje de conciencia crear conciencia en millones de venezolanos la fórmula de nuestra patria es tener un pueblo despierto consciente movilizado despierto muy despierto mosca crítico autocrítico un pueblo que no acepte el burocratismo la corrupción a los infiltrados un pueblo que esté mosca alerta activo eso es lo que necesitamos sólo el pueblo salva al pueblo unir todas las fuerzas espirituales morales culturales políticas logísticas en nuestro país gracias Dante tremendo esfuerzo hace para el pueblo de Margarita y de todo el estado no esparta de coche y lugares vecinos y circunvecinos gracias miércoles de motores productivos 19 de agosto recordamos los 20 años de la juramentación de nuestro comandante Hugo Chávez un video bonito lo voy a poner en todas mis redes sociales en tiktok en instagram en youtube en facebook en twitter en todas mis redes sociales les recomiendo a todos que los que me ven y me oyen cultiven todas las redes sociales no se queden sólo en twitter vi un informe que me mandó Ernesto Villegas ayer las redes sociales cómo se comportan en venezuela facebook es la de mayor llegada facebook hay que meterse en facebook métase un videito aquí un videito por allá un escrito una foto todos los días respondiendo hablando dando el debate en las redes para millones de venezolanos y venezolanas y el mundo instagram segundo lugar ping 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 tiktok tercer lugar tiktok twitter por allá lejos cuarto lugar no descuidemos ninguna vamos a trabajar las redes si va estamos de acuerdo yo voy a regalarles este video hermoso con el que empecé esta jornada de hoy de mi amor le digo a la familia del chino can chino can se ha quedado en nuestro corazón para siempre a su hija cherezade a sus hermanos a sus hermanas familia que se crió ahí en el valle en cerro grande a todos sus compañeros y compañeras cuánta gente quiere al chino can sobre todo a sus hermanos y hermanas de la clase obrera chino estás vivo hoy aquí conmigo estás vivo con nosotros y por ti continuaremos esta batalla que viva el chino can que viva Venezuela hasta la victoria siempre gracias venceremos muchas gracias el chino can para el amigo compañero hermano de la vida siempre con aquel espíritu aquella energía hijo de la clase obrera hombre radical de verdad revolucionario de verdad leal unitario irreverente y que darán sus recuerdos el proceso revolucionario tiene que ser coherente el proceso revolucionario tiene que ser permanente no se necesita solamente estar en el cargo sino se necesita tener la conciencia de la construcción de un modelo totalmente diferente la verdadera democracia socialista lo que debe ser la verdadera participación del pueblo este pueblo de Chávez este pueblo de Nicolás Maduro por esa nueva sociedad que queremos y por la paz el chino can ha cumplido perfectamente su misión en esta vida en este plano en esta tierra y en esta patria y en las generaciones que vienen los más jóvenes tengan presente ejemplos positivos de líderes verdaderamente radicales y revolucionarios que son los primeros en construir la unidad la base popular son los primeros en empujar la unión de la fuerza revolucionaria vuela alto chino vuela alto chino